muy buenos muy buenas tardes buenos días amigos y amigas de este estudio este vamos a empezar un nuevo videíto ¿No? En esta oportunidad estoy acá en un viaje interespacial ¿No? Para conocer nuevos mundos ¿No? Y estar en contacto con los demás seres que pueblan nuestro universo ¿No? No estamos solos estamos acompañados ¿No? No es posible que solamente eh la iglesia la ¿Aca se llama? Vamos a arreglar esto. Esto está mal. Esto está mal. Ya. Listo. Estamos aquí nuevamente reunidos para conversar acerca de asuntos internacionales, nacionales, y culturales, y científicos ¿No? En el fondo vemos la nave Enterprise ¿No? La serie de viajes a las estrellas a los años setenta ¿No? Todos recordemos esa esa época ¿No? Que se adelantó al futuro. En esa época no habían celulares ¿No? Pero sin embargo el capitán Kirk ya tenía un celular y se comunicaba con el resto de la nave ¿No? En alguna serie de comunicación de televisión cómicas ¿No? Este perdón de dibujos animados eh también había este por medio de un un dispositivo un un reloj podían comunicarse y ver la imagen de la persona con quien está hablando ¿No? Hoy en día también podemos ver en los celulares ver nuestra imagen eh con quien estamos hablando ya en cualquier parte del mundo ¿No? En cuestión de milésimas de segundo ¿No? La transmisión ahora es fluida es rápida ya no es como antes que una carta se demoraba un mes dos meses tres meses ¿No? Para llegar a su destino ¿No? O un día ¿No? En mi época se demoraba un un día porque el lugar donde yo estaba trabajando este el carro demoraba pues este doce horas ocho horas veinticuatro horas ¿No? Y cuando alguien mandaba una carta pues este tenía que ir a a sacarlo ¿No? Y este a veces por el tiempo no se vive el mismo día ¿No? Si no esperaba uno dos tres días entonces y ya recogimos la carta la encomienda ¿No? Que nos mandaban nuestros nuestros parientes ¿No? Hoy en día a través del del WhatsApp ¿No? En cuestión de minutos ya estamos comunicando ¿No? No sé si para bien o para mal ¿No? A veces la tecnología también no ayuda ¿No? Ya porque antes las cartas eran un poco más eh interesantes eh más más sentimentales ¿No? En cambio eh por medio celular a veces utilizamos palabras eh rápidas eh sin sin ninguno este acomodo ¿No? Simple y llanamente interjecciones ¿No? Este exclamaciones ¿No? Eh con los emoticones ¿No? A veces es gracioso ¿No? Pero cada quien con su época ¿No? Yo en mi época era de las cartas ¿No? Pero ahora ya ni utilizo cartas porque este es mucho más rápido por medio por medio de las eh celulares por medio de las esto eh que digo por medio del el WhatsApp ¿No? El famoso WhatsApp que ahora está de moda ¿No? Lo que lo que no estaría eh bien es de que la gente utilice pues los celulares en todo lugar donde vayan está en el carro con celular está en la calle con su celular ha expuesto a que alguien lo robe ¿No? Y eh conozco de personas que que a pesar de que una o dos veces le han robado sustraído ¿No? De la calle por estar entretenido o en el carro por estar entretenido entonces este no este escarmienta esta situación y lo vuelven a repetir lo vuelven a repetir ¿No? ¿No? Y compran celulares como si fuera eh pan ¿No? Eh se pierden al día a la semana siguiente a las al al mes ya tienen celulares ¿No? No sé cómo lo hacen pero ya lo tienen eh no sé es algo como algo necesario vital forma parte de su ser que sé que que podría ser ¿No? Es algo inaudito algo increíble ¿No? Que este no tengo por acá mi celular ¿No? Este aparatito pues este reemplaza a a las personas ¿No? Antes nos reuníamos en el en los parques nos reunimos en las plazas ¿No? Para conversar o o los niños salían a a correr ¿No? En los parques en las plazas yo en mi pueblo pues este yo salí y tenía mi pandilla y jugamos a a los vaqueros e indios ¿No? A las guerras ¿No? Que miramos en los cines y eh los lo 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 escenificamos en el campo ¿No? Porque el campo pues este es un campo abierto ahí correr subir a los árboles subir a los cercos en ese tiempo estaba viviendo cerca de un cementerio ese nos metíamos a los nichos ¿No? A las escondidas ya era un poco más entretenido y desarrollamos ahí este nuestra capacidad espacial ¿No? Por ejemplo yo a veces no había construcciones de adobe ¿No? Altas más o menos de un dos metros y y nosotros nos saltábamos de ahí y caíamos sobre sobre la tierra que estaba eh sacada de los zanjones ¿No? Era toda una diversión ahí ¿No? Eh o o o había campos donde este echaban la 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 paja un un este un eh una especie de de como se llama planta eh eh bien como como podría explicarles como paja ¿No? O sea la la paja es este al marienta ¿No? Pero ahí en el campo eran grandes ¿No? Entonces uno podía echarse ahí y y revolcarse ¿No? Con con todo ese este material ¿No? Y nos revolcábamos y esa paja también tendida en los en los en forma inclinada ahí en los campos ¿No? Y y nosotros todo era diversión ¿No? Nos echábamos, corríamos ¿No? O jugábamos en el río ¿No? Este tirando piedras, salpicándonos, etcétera, etcétera, ¿No? Pero ahora no, ahora todos están en el televisor, en la internet, o están en en su celular, ahí el niño de de dos años, tres años, con su celular bien entretenido, bien mirando dibujitos, ya otros niños más grandes jugando, ¿No? Ya este de eh bueno son los los tiempos que cambian ¿No? Pero lamentablemente pues hace que su su capacidad física eh su capacidad eh su sistema inmunológico pues no no desarrolle ¿No? Se se vuelva más débil para las enfermedades propenso a a estar continuamente enfermo ¿No? ¿No? Y este su capacidad es respiratoria también ¿No? Eh baja ¿No? Todo eso hace que eh el estar mucho tiempo sentado ¿No? La obesidad, la ortoporosis con el tiempo ya van a sufrir. El promedio humano antes era de setenta ¿No? Ahora ha bajado a cincuenta ¿No? Por excesivamente porque está mal alimentado no 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 utiliza los remedios naturales que son el agua, el sol, ¿No? Este la actividad física eh y la alimentación vegetariana ¿No? Porque los alimentos este de los animales es hasta cierta edad nomás este eh los animales toman leche ¿No? Solamente cuando son críos pero cuando ya crecen ya no ya se alimentan de otras eh de de otros alimentos ¿No? Eh en cambio el ser humano leche toma desde que nace hasta que muere creo y la el informe científico habla de que la leche produce once tipos de enfermedades y no sé qué más entonces este si si los científicos informan ¿No? De que este la leche produce enfermedades entonces ¿Para qué tomarlo? ¿No? Ya en para eso hay otro reemplazante ¿No? Calcio tiene la el brócoli y calcio tiene las este la coca la coca tiene mayor porcentaje de calcio ¿No? El mayor porcentaje de calcio de los alimentos de la coca ¿No? Y a veces no 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 lo consumimos ¿No? Este en la sierra la gente este mastica la coca ¿No? Y creo que se lo comen también ¿No? Entonces ¿Para qué? Para evitar el cansancio ¿No? Y así o si no tomarlo como como mate como hoja de este disuelta en agua caliente y tomarlo ¿No? Como una bebida ¿No? Bien entonces esto es lo que acontece en el mundo ¿No? Bueno solamente quería hablar sobre más cosas pero el tiempo no gana ¿No? Las actividades y que uno tiene que hacer ¿No? Eh más que informarle eso es todo y hasta otra oportunidad ¿Qué?